El TAVI, siglas en inglés para el implante de válvula aórtica transcatéter, es un procedimiento mínimamente invasivo para la inserción de una prótesis de válvula cardíaca a pacientes que sufren de estenosis aórtica severa. Procedimiento que, frente a cirugías convencionales de corazón abierto y con larga estancia hospitalaria, el paciente podrá volver a realizar sus actividades a partir de las 24 horas y que el Hospital Nacional Hipólito Unánue ya viene realizando su tercera intervención exitosa. Esta estenosis aórtica es la obstrucción de la válvula aórtica, impide en abrirse adecuadamente para eyectar la sangre hacia la circulación mayor. Cuando tienen algunas otras comorbilidades o son adultos frágiles, una de las indicaciones es llevarla a un procedimiento mínimamente invasivo con ayuda de un catéter, implantar una válvula en la posición de la válvula aórtica nativa. Este procedimiento es un implante transcatéter de válvula prótesica aórtica, más conocido por sus siglas en inglés como TAVI. Consiste en la colocación de introductores a nivel de la arteria femoral y a través de este introductor se lleva una vaina liberadora a nivel de la válvula aórtica que implanta la prótesis aórtica a nivel del anillo aórtico. Realizamos ese procedimiento en esta paciente, que es una paciente altamente compleja, que tenía una estenosis aórtica severa, discúspide, y además tenía una aorta casi horizontalizada, donde hacía dificultoso el procedimiento. Se liberó de forma adecuada y tuvo una caída en los gradientes. Anteriormente, la válvula aórtica se realizaba de forma quirúrgica, con un corto a nivel del corazón, para la colocación de la prótesis aórtica. En este caso, ahora se realiza de forma percutante. No necesita la parte quirúrgica, ¿no? Y esto lo hace un poco más cómodo para el paciente y con menos complicaciones. Lográndose todo ello gracias a los equipos de alta tecnología en angiografía, tomografía y electrocardiografía, así como el personal capacitado para su manejo e interpretación. El protocolo TAVI consiste en una fase sincronizada con el electrocardiograma, para poder obtener una medida del anillo aórtico, de la altura de las coronarias, de la raíz de aorta en general. Permite tener una medida de la prótesis que se va a implantar. Se realiza una fase angiográfica para valorar los accesos vasculares, siendo las arterias femorales e ilíacas muy importantes, ya que se trata de un procedimiento percutáneo. En el procedimiento en sí, incluye la valoración de resultados inmediatos luego del implante percutáneo, es decir, mediante la ecocardiografía se estudia si la válvula queda en buena posición, si el funcionamiento del injerto es óptimo, si hay o no alguna complicación. La unidad de intervencionismo del servicio de cardiología está avanzando y se perfila como un centro de referencia a nivel nacional para este tipo de procedimientos, que son complejos. Nos ha llevado un proceso de dos años en poder realizar todo el protocolo de manejo, además de tener la capacidad logística y la capacidad de recursos que tenemos acá en el hospital. Tenemos una sala de hemoinamia con un angiógrafo de última gama y tenemos con los especialistas cardiólogos intervencionistas, con los cardiólogos ecocardiografistas, tenemos los cardiólogos especialistas en imágenes, las cuales nos van a dar detalles específicos. Contamos con el apoyo de la anestesiología, tecnólogos médicos de radiología y contamos con el personal de enfermería especializada para estos procedimientos. En beneficio de todos los pacientes con este tipo de patología, sobre todo los pacientes adultos mayores, donde se evidencia esta estenosis abortica degenerativa. Esto ha sido cubierto completamente por el CIS. Es una innovación dentro de la salud pública nacional. A nivel del MISA somos los primeros. Gracias a la realización de este procedimiento mínimamente invasivo y ser los primeros en el Ministerio de Salud en realizarlo, nos seguimos posicionando como centro de referencia a nivel nacional en cardiología intervencionista, así como en diversas especialidades médicas y quirúrgicas. Todo ello a través de una atención de calidad y trato humanizado.